¿Qué es el kirchnerismo? Creo que sí va a venir un cambio de era donde el hartazgo de la sociedad a la política tradicional o a políticos quizás del kirchnerismo que se han perpetuado tantos años en el poder y han llevado a la Argentina a la situación en la que está hoy, bueno, la gente con el casi 56% de los votos demostró que por lo menos eso no quiere más, quiere una renovación profunda y espero que Javier la pueda hacer. La renovación que él prometió, ¿no? Y como hablábamos al principio, espero que no llene su gabinete de gente que ya estuvo en el gobierno y fracasó. Ahora, al mismo tiempo, y creo que es válida la pregunta, siendo que vos sos diputada, muchos dicen, bueno, tiene 37 diputados nada más, con algunos que la rime Macri podrá llegar a los 80, en el Senado prácticamente no existe y todas las reformas que quieren hacer él necesariamente deben pasar por el Congreso. ¿Vos podés ver, vislumbrar ahí que haya muñeca por parte del nuevo gobierno para sacar las leyes que necesitan? Y bueno, eso es un poco lo que yo le reclamaba en este último tiempo de la campaña, ¿no? Que hablé en varios medios de que él queda preso de sus propias palabras, como cuando le dijo a Patricia Bullrich que era una montonera asesina y después no le quedó otra que abrazarla para que lo ayude a ganar las elecciones. En la campaña también hablaba muy mal del kirchnerismo y yo decía, de hecho él dijo, los voy a enterrar, les voy a poner la tapa de la tumba, una cosa así fue la frase que él deslizó y dije, la verdad que después queda preso de esas palabras porque en el Congreso, le guste o no, hay muchas bancas kirchneristas con las cuales él se va a tener que sentar a negociar si quiere gobernar como se gobierna en una república a través del Congreso porque si no va a tener que gobernar por decreto y me parece que para una república no es lo ideal, lo ideal es que pasen por el Congreso y este pragmatismo ojalá él también le dé la soltura para poder sentarse a negociar con los que hace un mes dijo que les quería poner la tapa de la tumba, ¿entendés? Pero bueno, eso va a depender mucho de él y de cómo él cuando asuma se sienta y entienda que tiene que sentarse a negociar con los que no piensan como él. Ahora, esos cambios que estamos viendo ahora, que vimos a lo largo de esta semana, desde terminar con la dolarización hasta terminar posiblemente en Toto Caputo, ¿no pensás que tiene que ver con eso de, bueno, se dio cuenta que una vez que llegaste estás muy limitado? Y es que es así, por eso te digo, a veces él va a quedar preso muchas veces de sus promesas de campaña y de sus propias palabras, porque una cosa es el ideal de lo que uno pretende hacer o el ideal de país y otra cosa es toparte con la realidad. Yo creo que cuando él se tope con la realidad y vea que además, a ver, más allá del 56% de gente que lo votó, hay un 45% que es un montón, de gente que no piensa como él, y él tiene que gobernar para todos. Por eso te digo, la realidad después te lleva a otras cuestiones, o justo en valga la redundancia, la realidad te lleva a otra realidad, que es la de gestionar con pragmatismo, como decíamos recién, con diálogo, con consenso, si no le va a ser muy difícil.